Pero no hay paso atrás, vamos a ganar ahora el verdadero peneo en vivo en el carnaval de Cienfuegos 2018. Presentamos una promoción única en su clase, porque Cienfuegos lo merece, porque la República Dominicana tiene que verlo. Más bomboneante que tú, más bomboneante que tú, no hay que darte mucha luz. Más bomboneante que tú, más bomboneante que tú, tengo el flow y la actitud. Más bomboneante que tú, más bomboneante que tú, tengo el flow y la actitud. Más bomboneante que tú, más bomboneante que tú, no hay que darte mucha luz. Bomboneantemente bien.